Más el hombre Me puse así Y el niño empezó a llorar Bueno, eso es mentira, eh Bro, se me ha petado Tú acabas de llorar porque te acabas de matar Sí Bueno, qué hostia le acabo de pegar a A la del agua Bueno, qué follada me la acabo de pegar a la Álvarez ¿Qué? Follado Es malo, es que es más malo que la droga Es peor que tú, macho No me voy a enseñar a derrotar Es malísimo, el Álvaro Bardi es malísimo, tío El mejor de que hay en el grupo soy yo Mis cojones No, mira, crees tú Pues soy yo Que tú estás a punto de ir Qué pesado Es que no he pesado, es que es la verdad Joder, pues ya estoy a punto de irme hace tres meses Es que antes era de coña Pero es para ti Ay, como la muete El sin hacer El sin hacer Abandonado ¡Gilipollas! Venga, para que no vuelvas Que les voy a hacer No, tú también Venga Ay A coña Después has directo en Twitch Vale, que quiero ver a un gol ¿Qué? ¿Me dices a mí? No, aquí va a ser Quiero ver a un gol Me va a ir Si me va a petado lo cortaré He visto a tu puto hermanazo Que te deje el puto adulto ¿Cuántas puntiabas? Eh, 43 Que vaya, broma De puntiación 20 De puntiación A ver, yo tengo 10 Pero no me ha contado las antiguas Porque esto No llevo la misma puntiación Porque claro Yo me he salido Qué malo eres Te acabo de ver Por favor, Álvaro Acabas de decepcionarme Un don ¿Qué hagas? ¿Cómo te llamas? Mario Mario Mario, me acabas de decepcionar ¡Eeeeh! Ha sido bonita Le maté y se pone ¡Oh! Ha sido bonita ¿No está? Déjame a Álvaro, Álvaro Es muy fácil Ah, no Este es el Mario Te va a decir Venga, te lo dejo ¿Segurando ya Que voy a matar a Mario? Ah, no Vale Porque se hace 90-90 No, mejor dicho Hostias, qué bonito Qué bonito ha sido esto Este chancho es una chorra ¿Quién? Ah, en la...